Porque vamos a jugar escrúpulos, la Janine tiene ahí diferentes preguntas que va a ir repartiendo caso a caso y vamos a ir evidenciando efectivamente cuál es su calidad humana de cada uno. Ustedes podrán ver que estos sobres están solo con el logo, no hay identificación de los... Oye, pensaban que estaban adentro, para que resulte sorpresa. Oye, para que resulte sorpresa, cada uno de esos sobres va a ser agarrado por uno de nosotros, tomado, pero leído a otra persona, no a sí mismo. Claro, pero debo transparentar que viste que no sabía dónde estaba la pregunta, pero la estaba embarrando. Muy bien, porque ninguno lo ha leído. Pensaba que estaba adentro, la resulta que estaba leído. Bueno, el asunto es que no están identificadas, no tienen nombre, así que no va para nadie en particular. Ya, tú tienes que decidir primero a quién le vas a hacer la pregunta. O él sacar su pregunta, porque tú se la lees. Pero es que Anto acaba de decir que... No, él saca la pregunta y la lees a uno de nosotros. Ya. Ah, yo entendí algo. ¿Cómo quiere jugar? Se la hace a los mismos nosotros. Claro. Ah, ya. Ya. Ok, vamos a hacerlo como lo dice el Anto, que ya lo planteó desde el inicio. Ya. Sí. Ya. Rodrigo, elige primero la persona a la que le quieres hacer la pregunta y después elige el color. No, no, primero la pregunta. Ya, pero ya. Sí, no, pues. Pero es que tiene que ser la pregunta. Porque si no la estás dirigiendo, Anto. Ah, pero así funcionaba. Uno veía la pregunta y según la pregunta uno veía a quién le quería preguntar. Sí, pues que depende de la pregunta, po. Es que sí. No, depende de la pregunta porque ahí es direccional, no es azar. Primero elige a la persona y después le hace la pregunta. Bueno, ok. Bueno. Elige a la persona. Y después el color. La... A Daniela. Daniela es la niña de la... Perfecto. Y ahora color. Sabía. Ya, después la hacemos como digo yo porque es más entretenido. Y después hagámosla como digo yo. Sí, pues va dirigida. Va dirigida. Sí, va dirigida porque va como... ¡Guau! ¿Qué? No es dirigida. Porque si es más de masculina, ahí puede dirigirla, ¿cachai? Agárrate, Dani, agárrate, Dani. Y viene la pregunta. Así que... ¿Es con alternativas o no? Es súper complicado. Sí. Sí. Tiene tres alternativas. Oye, perdona, yo no escribí esto, de verdad. ¿Sabes qué dice? Cara de póker. Claro. Si tu pareja... ¡Guau! Santiago Tupper. Primero, al tiro así. Mi Santiago. Santiago Tupper. Si tu pareja, Santiago Tupper... ¡Pan, chan! ¡Sale ahí escrito! No, no. No era el dirigido. No era el dirigido. Si tu pareja, Santiago Tupper, se cambia de look y realmente no te gusta. A. Le dices que en verdad te carga. B. No le dices nada. C. Le dices que no te gusta y que podría hacerse otra cosa. Guau, qué difícil. Cha, 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 cha. Oye, es difícil la pregunta. Es difícil. ¿Qué harías, Dani? No es la de las alternativas, por favor. La pregunta es a Dani. A. Le dices que en verdad te carga, que se ve horrible. No, eso es lo positivo que... B. No le dices nada, como siempre, porque no te interesa. ¡Ah, ya! C. Le dices... A ver, ¿quién está leyendo? ¿Quién es el lector? C. Le dices que no te gusta y que podría hacerse otra cosa. C. Le dices nada. C. En la cara. C. En la cara. C. Se lo dices en la cara. C. No, no sé. C. D. C. No hay D. C. D. C. No hay. C. Es que hay otra alternativa. C. Ah, otra alternativa. C. Le diría que se ve rico siempre. C. No. C. Pero a pesar de que no te gusta a Dani, porque estamos en el escenario que el look no te... C. Que sentís que se puso una bacenica en la cabeza y se cortó el pelo. C. Ah, exacto. C. Y no te gusta nada. C. Es horrible. C. Poco sexo. C. Igual le buscáis el lado rico. C. No, le digo. C. Lo que pasa es que como es actor también, entonces como que de repente le va a tocar un look que no me guste tanto. C. Seguramente. C. Sí, el otro te queda un poquito mejor. C. O le regalas un gorro. C. Mi amor. C. Está siempre bien. C. No, yo le creo. C. Sí, no. C. O sea, pero... C. No, yo le diría sentimiento. C. No. C. Yo le creo. C. Yo le creo. C. Yo te creo, Dani. C. Ya, Dani, saca un papelito. C. Dani, elige un papelito. C. Rosado. C. A ver, a ver. C. A ver, a ver. C. Ah, no, pero yo no puedo saber. C. Tú no puedes ver. C. Ya. C. Pero quedamos de conocimiento. C. Ya la leí yo, ya, pero la puedes ver. C. Ah, ya. C. No, ya. C. No, ya. ¿A quién se la quiero preguntar? C. A ti. C. A ti. C. ¿Viste que la hizo con cizaña ahora? C. La persona que siempre te gustó y te encanta con locura, por fin te invita a salir, pero te invita a un concierto de un grupo que en verdad tú detestas. C. Odias. C. Ay, me pasó. C. A. C. Perdón. C. Acepta su invitación. C. Pika. C. Pika. C. Pika. C. Y vas igual solo por estar con él. C. Con ella. C. Con ella. C. Con ella. C. De... C. Estaba acá escrito. C. No se ha empezado. C. Es bien, le lo permito. C. Lo rechazas, la rechazas directamente, C. Te enfermas justo ese día. C. Ay, que... C. Cómo tu ves coleta. C. Pero, ¿sabís qué? A mí me pasó esa situación. C. ¿Qué hice? C. Y fue un concierto que habrá durado por lo menos casi seis horas porque eran de tres grupos. C. Y a mí solo me gustaba una canción del grupo final. C. Jessy George. C. O sea, que además la tocaron al final. C. No, no estaba Jessy George. C. ¿Qué canción era? C. Era un concierto FM2. C. Ah, ya. C. Que eran tres grupos. C. Romántico. C. Yo en esa ocasión acepté. C. Me gusta que lo pasé mal. C. Qué lata. C. Lo pasé mal porque de verdad eran grupos que no me... C. Era como... C. Noel Charisse, creo. C. Que cantaba, no sé. C. Ah, sí. C. Era como... C. Era eterno. C. Era... C. Yo soy de balada. C. Pero esto era fome. C. No me gustó. C. Entonces una lata porque te apuesto a que le arruinaste a ella el concierto. C. Y yo también estaba con cara larga todo el caso. C. Ay, qué lata. C. Entonces en esta ocasión... C. Yo me hubiera enfermado. C. Pero igual después lo pasé bien, así que sí, acepto. C. Ay, sí, acepto. C. Veníganlo con el soncillo y la buena suerte. C. Sí, no, no, no sé. C. ¡Bravo! C. Ahora, ustedes, ¿alguna de ustedes se ha enfermado? C. Yo me he enfermado, sí. C. Yo soy frontal y de frente, digo que no quiero ir nomás. C. Yo soy más padre Hurtado, como que me sacrifico. C. Me sacrifico. C. Me sacrifico. C. Bueno, sigan ya. C. Bueno, Michael Roldán. C. Michael Roldán hace su pregunta. C. Respondiste la pregunta, elige el color. C. Ya. C. Una sola, una sola. C. ¿La puedo dirigir? C. Sí, claro. C. Sí, claro. C. Pero obvio, pú. C. Pero leen primero, pú. C. Hay que leerla primero, pú. C. ¡Ay, la pregunta en realidad! C. Primero había que elegir. C. Ya, a ver. C. No, más entretenido, sí. C. Antonella Ríos. C. Viste, él la leyó y con su ¿qué me la hace? C. Obvio. C. No, ya. C. Sí, más entretenido. C. Me arrepentí ahora. C. No, no, porque tú soy franca. C. Dame, dímela. C. Porque creo que voy a dar una buena... C. Si te enteras, Antonella Ríos. C. Ya. C. Que tu expareja. C. Espérate, ¿quién era? C. Ahora anda. C. Ya. C. Con la persona con la que te engañó. C. Ya. C. O sea, tu expareja te engañó y ahora está en una relación formal con esa persona. C. Ya. C. Y sabes que trabaja donde un amigo tuyo es su jefe. C. ¡Oh, Dios mío! C. Se iba a caer todo. C. Mira, el fantasma. C. El fantasma que ha estado por acá le llegó a tirar el... C. ¡Oh, no! C. Están pegando. C. Están, salen aquí, están. C. Entonces, mira. C. Mira, mira. C. Te dirás que tu expareja ahora anda con la persona que te engañó. C. Una relación oficial. C. Ya. C. Y sabes que trabaja él, me imagino, donde un amigo tuyo es su jefe. C. ¡Ah! C. Tú tienes... C. Él trabaja bajo las órdenes de un amigo tuyo. C. Ay, qué mala onda. C. Utilizarías tus influencias. C. ¿Qué opina el público? C. Para que tu amigo, jefe de tu ex, cobre venganza por ti. C. Que lo echara, ponte tú. C. Cobre venganza, tal vez. C. Que lo maltrate. C. Más que echar, el hacer pasar malos momentos es mucho más sabroso. C. Si me hizo sufrir en esa ocasión. C. Te engañó y anda con la amante ahora. C. Me engañó. C. Bueno, enhorabuena tiene una pareja nueva y que sea feliz y todo. C. Después la amante es un momento. C. Mira, pero en ese momento, cuando sufrí, lo pasé tan mal que tengo una espinita clavada. C. Y obviamente, ¿eh? Obviamente voy a hacer que tenga un rato un poco incómodo, quizás. C. Que parezca un accidente. C. Me gusta. C. Me gusta. C. Me gusta. C. ¿Qué harías, Rodrigo, en esa misma situación? C. No. C. ¿Utilizarías tu amistad para dañarla? C. No, a diferencia de Adelanto, yo doy vuelta a la página, cierro el capítulo y vamos para adelante. C. Pasado, pasado. C. ¿Y qué diría tu colega, el doctor? C. El doctor. C. ¿Qué harías tú? C. Bueno, lo normal es que se queden con la persona. C. ¿Con la amante? C. Sí, claro. C. ¿Es un clásico? C. ¿Es un clásico? C. Sí, porque es como... C. Pero si tú fueses amigo del jefe. C. No, lo otro ya es laboral, es como un encuentro que no tiene nada que ver. C. No mezclado, se venga como persona mala. C. No, se venga como persona mala. C. No, no el cargo. C. No, no el cargo. C. Que le pongan la sal en lugar del azúcar. C. No, no, no. C. No sé, una conciera. C. No, el cargo. C. Mira, que le den mal la dirección y llegue tarde a esa pega que le iban a... C. Que le ponga muchas horas extras para que no se pueda juntar. C. Al cliente, que llegue tarde. C. Que le corte el peso. C. Quiero defender al amante en esta pasada. C. Porque no solo era el amante, terminó siendo la pareja. C. Bueno, es verdad. C. Eso era el amor. C. Pero en un momento causó dolor. C. En un momento. C. Pero nació una historia de amor que le provocó dolor a una persona. C. Pero yo siempre brindo por el amor. C. Tiene un punto. C. ¿Tú, Dalí, utilizarías la venganza? C. Salud, brindemos por el amor. C. Yo creo que no. C. Yo creo que diría que el karma se haga cargo. C. El karma se haga cargo. C. O sea, que a esa persona le llegue... C. Que parezca un accidente. C. Pero si tu amigo le puede dar un empujoncito al karma, que sea más fácil. C. Es bien maligno. C. Jamás echarlo de la pega, lo que decís tú. C. Horas extras, que le de direcciones malas. C. Yo voy a sacar una pregunta. C. Antonella Ríos. C. Voy a sacar el color... C. Crema azul naranja. C. Azul francia. C. Ay, qué lindo. C. Dice... C. No, primero para quién. C. No, primero yo prefiero... C. No, primero yo prefiero... C. Es más entretenido porque va direccionado. C. Esta lleva su idea. C. A lleva su idea. C. Ya, 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 ya. Esto está bueno. C. A la Janine. C. A la Janine. C. A la Janine. C. A la Janine. C. Viste que es más entretenido porque... C. Janine. C. Tienes su qué, tienes su qué. C. Si siéntate mejor. C. Oye, vas en un barco, ¿ah? C. Podemos hacer música de barco para que Janine se sienta más algo a mover. C. Ya. C. Va en un barco. C. Oye, y se comienza a hundir. C. Carga, es un buque. C. Oye, y se comienza a hundir el barco. C. Se comienza a hundir el barco. C. Titanic. C. Claro, y por alguna extraña razón solo puedes salvar a una persona del panel presente. C. Viste que era importante saber a quién se le hace. C. En serio, ¿sólo puedes salvar a una persona del panel? C. Ahí dice, ¿no? C. Dice eso. C. Dice eso. C. Alternativa A, ¿a quién salvarías? C. Alternativa B, ordénalos del 1 al 5, siendo el 1 la persona que estaría más dispuesto a salvar y el 5 el menos dispuesto a salvar. C. Y aquí te quiero ver la cara, chiquilla. C. ¡Qué atroz! C. Así es difícil. C. ¡Qué atroz! C. Porque me pasó una vez, le preguntaron a una ex compañera de nosotras a quién echarían si estuvieran en la obligación de echar a una del panel y me eligió a mí. C. ¿Cuándo? C. ¿Aca? C. Sí. C. Cuando éramos cuatro, al inicio. C. Saludos a Janine Vergara. C. La echaron acá. C. La echaron acá. C. La echaron acá. C. La echaron acá. C. Ya, pero ahora, Janine. C. No le saque el poco a la gente acá. C. No, pero igual dije que fue feo para ella que le preguntaran eso. C. Además, me eligió a mí, pero no me sentí tan mal, pero dije que feo para ella. C. Pero también es distinto porque ya estaban empezando. Acá llevas un proyecto de cinco años. C. Viste que está buena la pregunta. C. Ah. C. Y había que hacérsela a Janine. C. Y no quizás a alguien que nos... C. Primero, a quién salvarías... C. Tú no, porque tú no me invitaste a tu matrimonio, así que a ti no te salvarías. C. Janine, a quién salvarías de este panel. C. De este panel. C. A quién salvarías y después ordenar del 1 al 5. C. Ah, ya, ordena el tiro, claro. C. Ah, claro, claro, claro. C. El menos que salvarías primero. C. Sí, partamos del quinto. C. Al que te da lo mismo que se caiga del barco. C. Es muy buena esta pregunta. C. La mujer hay que salvarla, hay que pagarla. C. Oye, nadie se va a ofender. C. Voy a hacer team marine de dos pingües. C. Voy abriendo un chat grupal para ver si me auto limito. C. Espérate, nadie se va a ofender, pero mañana no va a haber torta. C. Y puedo salir del chat grupal. C. Ay, no, no puedo él. C. El quinto. C. El quinto, no. C. Es el que menos tiene torta. C. Ay, qué espanto. C. Daniela, sorry. C. ¡No! C. ¡No! C. ¿Vamos a sentar allá? C. Dani, venga, vamos a hacer el orden. C. El quinto, ¿qué acá? C. Daniela. C. Daniela se viene para acá. C. Pero Daniela solo ha venido dos veces. C. No la conocemos. C. Pero como vamos a empezar a entrenar juntas, pues me voy a unir a ese team de training. C. Ah, ya. C. La Dani en el quinto. C. En el siguiente. C. Eso no sirve de nada, el entrenamiento. C. Eso es pura parafernalia. C. Daniela. C. Cuarto lugar. C. Qué mala gente porque no es ni siquiera solidaridad de género. C. Ya. C. Cuarto lugar, Janine Leal. C. Cuarto lugar para ser... C. La May no está. C. La May no está. C. Se va a ahogar igual, pero... C. Sería número uno la May, obviamente. C. Claro. C. Como May no está, porque sería... C. Obvio la que va a sentar. C. Es mi compañera favorita. C. Obvio, obvio. C. Es mi compañera favorita. C. Es mi compañera favorita. C. Saluda May y a Catafondría. C. Y a Luisa también. C. Ya. C. Ay, qué astros. C. Seguritos. C. Big Marín de 2.5. C. Es como la lista de chingos. C. Es fácil, Rodrigo. C. Pero no. C. Rodrigo. C. No, Rodrigo. C. No, Rodrigo. C. No, Rodrigo. C. No, Rodrigo. C. Vamos a hacer algo. C. En el cuarto y el tercer lugar están los Rodrigos. C. No, pero da un orden, no sea... C. Pero cuál primero, cuál después, po. C. Es que eso es importante. C. Salina, pero ahí. C. Ay, es que pensando como la... C. Porque el cuarto también muere. C. El tercero tiene un orden. C. Estoy pensando en la salud mental del público. C. ¿Con quién? C. ¿Quién necesitaría más? C. Es verdad. C. Necesita... C. El público necesitaría más. C. Tenía que pensar en quién sabe nadar. C. ¿Quién sabe nadar? C. ¿Quién puede flotar? C. No quiero... C. No quiero... C. Ya te echaron ya, así que no... C. Oye, espérate, 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 espérate. C. Puede ser que vayan tiros, puede ser que vayan tiros. C. Quizás uno de los dos sabe... C. No sé. C. Flotar, pero animación. C. No, te puede servir. C. Quizás... C. Quizás el botón flota. C. Quizás uno de los dos es capitán de barco, por ejemplo. C. ¿Quién es capitán de barco? C. ¿Cachai? C. Este momento yo te digo de verdad... C. La pregunta dice... C. No, estamos de afecto. C. ¿Quién te importa menos y quién te importa más? C. A lo que te digo, puede solucionarlo del barco. C. Claro. C. Y puedo salvar más gente, ¿cachai? C. No me pedía... C. Estamos hablando... C. O flotar ya. C. O flotar ya. C. Afecto. C. Mira, pensando en el público... C. Ay, qué lata. C. Pero bueno, yo creo que la salud mental del público es importante, así que en el cuarto lugar iría Rodrigo... Rodrigo Pereira. C. Ya. C. Cuarto lugar. C. Váyase para allá. C. Y en el tercer lugar, Rodrigo Salinas, porque a través del humor podría... C. Nos cambiamos. C. No, y piénse así no así. C. Pero espera, todavía no. C. Falta poco. C. Yo creo que Guaguito debería hacer. C. Falta poco. C. Yanin, te queda un minuto de programa y solamente puedes salvar... C. Mirado que es viernes y podemos tener un pésimo fin de semana. C. A una persona entre Antonella y yo. C. Eso. C. Mira, ahí la noto, ahí la noto, ahí la noto. C. Solo quiero que pienses en esas conversaciones del chat grupal. C. ¿Quién te aporta más alegre? C. ¿Quién podría chantajearme más? C. ¿Quién le pone más me gusta en tu Facebook? C. Y si lo ahogo para que se hunda con el celular y esas chats nunca pueden salir al aire. C. Mira, el resumen es súper simple. ¿A quién quieres más, Antonella o a mí? C. Guau, lo dijo. C. Yo ya sé a quién quieres más. C. No, no soy yo. C. No, es de cariño eso. C. No, es de cariño. C. Es de cariño. C. Es de cariño. C. ¿Quién quiere más? C. Pero no importa. C. Tienes un tiempo para tu matrimonio. C. ¿Quién le invitas? C. De eso estamos hablando. C. Él se va a enojar y yo también voy a enojar. C. Los dos nos vamos a enojar, tenlo claro. C. Nosotros estamos muy lejos para esas cosas. C. La Edita ya está... C. Janine queda un minuto. C. Los dos nos vamos a enojar, si no nos vamos a enojar. C. Ustedes dan lo mismo. C. No hay problema. C. Este es el problema. C. Mira, sólo por antigüedad salvaría Antonella Ríos. C. Perfecto. C. Porque los quiero los dos. C. Respuesta políticamente correcta. C. Oye, muy buena. C. Porque los quiero los dos. C. Porque los quiero los dos.